Demos gracias al Señor que nos regala este fin de semana, un nuevo tiempo de gracia, de bendición y de oportunidad para compartir en familia. Por eso, al iniciar este sábado, quiero invitarlos a tomar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. La palabra del Señor siempre es muy disiente. Y hoy nos encontramos con Pedro, que yendo allí con Jesús, y al ver al discípulo, a quien Jesús amaba, pregunta, ¿y a ese qué? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? Porque a veces nosotros andamos preocupándonos de qué va a pasar con este, qué va a pasar con aquel, que le toca estar en la iglesia, que el don ha recibido, que el encargo ha recibido, y nos preguntamos sobre todos. Y la respuesta del Señor es, es especialísima. Si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? Y parece una respuesta muy directa, a veces brusca del Señor, pero tiene que ser muy directa para nosotros. Es hora también de preocuparnos, ¿cómo respondo yo al Señor? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi respuesta al Señor? Esto en una fuerza de dureza, porque nos está diciendo el Señor, preocúpate por ti, por responder. Pero también en una respuesta de preocupación, porque muchas veces no dedicamos tiempo a nosotros mismos. No nos preocupamos por nuestro proyecto de vida. No nos preocupamos de qué va a pasar con nosotros cuando estemos más viejos. A veces nos descuidamos. Y por andar preocupados en todo mundo, no nos preocupamos de nosotros mismos. Hace poco celebraba un aniversario matrimonial de una parejita, vino con sus dos hijos. Y yo les decía, ya están grandes. Ahora preocúpense por ustedes. Salgan, disfruten, coman lo que les guste, viajen. Preocúpense por ustedes, porque muchas veces en las parejas se preocupan por los hijos, por esto o por aquello, y se descuidan ellos mismos. En la vida de la iglesia nos pasa igual. Nos preocupamos de todos y se nos olvida que nosotros somos personas y que tenemos que preocuparnos. Podemos preocuparnos porque todo mundo conozca al Señor y por la salvación de todos. Y nuestra salvación, ¿cómo está? Eso en un sentido de preocupación del Señor, amor, de ternura, de amor por nosotros. Pero no puede tampoco olvidarse la dureza del Señor cuando dice, no anden metidos en preocuparse de qué va a pasar con el otro. Haz lo que te corresponde hacer. Como cuando en la casa nos mandan, nuestros padres, arregla la sala. ¿Y qué le va a poner a hacer a Marta? ¿Y qué le toca a Julano? ¿Y qué le toca a Zutano? Hombre, no. Haz lo que te corresponde a ti. A ti te pidieron que hicieras eso. Hazlo. Ya tendrá una tarea para el otro que a ti no te incumbe. Y en la vida de la iglesia pasa eso. Haz lo que te corresponde. Y haz incluso más de lo que te han pedido. Todo para la gloria de Dios. Ustedes me tienen que perdonar. La forma como yo hablo, muy directa. Les pido, si algo de esto les cae, tómenlo como Dios me está hablando. Dios me está corrigiendo. Dios me está pidiendo que mejoren ciertas cosas de mi vida. Mis hermanos, es que Dios nos quiere santos. Es que Dios nos quiere mejores. Y yo sé, porque creo en el Señor, que cada uno de ustedes y yo tenemos capacidad de dar más. Y anoche, en la reflexión que hacíamos en una eucaristía de barrio, decía una señora, si Dios me pregunta si lo amo, tengo que decirle no lo como debiera amarte, no lo suficiente. Bueno, pues hay que seguir creciendo en ese amor a Dios y en esa respuesta que le damos a ese llamado que Él nos hace. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz fin de semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme en la vigilia de Pentecostés hoy, ocho de la noche, parroquia Santa Bárbara. Los que viven lejos de Venadillo, a sus parroquias, participen de la vigilia del Pentecostés. Gracias.